Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quieren, pero mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, no, 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 Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue en Muncie No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue en Muncie Bienvenido, aquí maneras, del día del día del día de hoy Así que voy a dejar la dimensión hasta el día deJust ¡Suscríbete al canal! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pero comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blablabla ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Dos, tres, tres, tres Go No, 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 no No, 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 no Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Se cansa, se cansa Macheri, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan Y donde está mi gente Me fue a buscar la dentro Y donde está mi gente 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Todas mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, mi toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pena, comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta J. Marvin, Willy William Los DJ no miente Le gusta a mi gente Y eso se fue mucho No le bajamos Más nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? Say Un, dos, tres, tres ¡Vamos! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Todas mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pena, comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blablabla ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!